Luis Mario P. señalado como el presunto asesino del rapero Lefty SM fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. El imputado y otros cómplices utilizaron el carro de un residente del condominio residencial La Cima para acceder a la casa del artista y tratar de sacarlo de su domicilio. Ante la impotencia de los delincuentes para llevarse consigo al cantante, le dispararon y provocaron su muerte. El juez estableció un año como prisión preventiva. Al imputado se le investiga por otros delitos y fue capturado en un operativo afectado en casa de su madre, donde se ocultaba. El hermano del rapero ofreció una recompensa que terminó siendo de medio millón de pesos, dinero entregado a un familiar político del detenido quien dio los datos para aprenderlo. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.